La Universidad Salamanca, que como ven es la editorial más antigua de las editoriales universitarias, tiene una fase, diríamos, de reconversión editorial en el año 1943 y pocos años después, en concreto en 1948, publica su primera revista, la revista de los cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, que se convierte en la revista de Cana en el ámbito de las publicaciones de la Universidad Salamanca y que tendrá un desarrollo, evidentemente, hasta nuestros días, con tres épocas. Una primera época que va de 1948 a 1983, donde no se publica de manera periódica porque en algunos casos, de hecho el primer año fue de 1948, pero hay que esperar a 1951, es decir, tres años después, para que aparezca el segundo volumen. En esa primera época, desde Ramón Menéndez Pidal, Manuel García Blanco, Manuel Alvar, Manuel Gómez Moreno, Diego Catalán, Fernando Huarte, Alfonso Reyes, Guillermo de Torre, Damas Alonso, Rafael La Pesa, Domingo y Duray, etc., fueron los que pergeñaron sus trabajos en esos primeros años, ya digo, de una continuidad relativa. Llega el año 1994 y comienza una segunda época que, de alguna manera, ya se centra más en el ámbito de una revista académica tal y como la entendemos, donde lo importante es la periodicidad, donde se intenta de verdad seguir al menos la publicación anual, y así es desde el año 1994, y por fin ahora, en el 2021, vuelve de nuevo la revista a producirse y esperemos con esa continuidad anual. Hemos apostado por algo que va en contra de la política, diríamos, universitaria, y sobre todo en la difusión de las revistas, y es que sea una revista en papel. El diseño realmente es espectacular, estamos muy satisfechos. Quiero mencionar a la Casa Torcida, que por indicación de Jacobo nos hizo la edición. Hemos copiado y hemos imitado incluso la letra de la época. El encabezamiento principal, que ya va a ser nuestro logo de la Casa Museo Unamuno, es precisamente este juego que utilizaba Unamuno de 1M1, con esa tipografía de letra de los años 30, y la cubierta, también me gustaría destacarla, porque lleva una foto muy conocida, una imagen muy conocida de Unamuno tumbado en la cama del fotógrafo Cándido Ansede. Y otra cosa que me preocupaba enormemente, como bien os podéis imaginar, es la figura del director. Tenía que ser un director estable, único, porque en la segunda temporada sí que habíamos tenido directores por pares, que se iban rotando de una comisión asesora de la Casa Museo Unamuno, donde el propio Luis García Jambrina estaba presente, pero creíamos que era mejor tener un director único y estable, que respondiera a una serie de requisitos. Por supuesto que fuera experto en Unamuno, que tuviera vinculación con la Casa, que nos conociera para que trabajáramos de una manera mucho más cercana. Y bueno, estaba claro que la figura era Luis García Jambrina. La primera parte se titula Estudio e Investigación. Esta es la parte más académica, evidentemente, de la revista. Vamos a intentar que tenga mucho interés y rigor, y que las colaboraciones sean verdaderas aportaciones al conocimiento de la vida y la obra de don Miguel. Y la segunda parte se titula Creación y Reflexión. En este caso se trata de otra forma de abordar la figura y la obra de Unamuno. Y aquí se tratará de artículos o colaboraciones de un carácter más ensayístico, más libre, de reflexiones desde el mundo de las artes plásticas, desde el mundo de las artes escénicas y el cine, como en este caso, etc. Porque la figura de Unamuno es muy poliédrica y siempre conviene abordarla desde diferentes aspectos. Por ejemplo, la iconografía de Unamuno. Esperemos que la revista, por supuesto, tenga continuidad durante muchos años y no tenga parones ni intermitencias de ningún tipo.